¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. El rey Juan Carlos rompe su silencio sobre el oscuro capítulo de la muerte de su hermano. Sobre esta cuestión ha hablado al fin el propio rey Juan Carlos, que durante décadas ha preferido dejar este oscuro capítulo de su vida enterrado. Ahora bien, este episodio siempre ha despertado un gran interés en el público, por lo que no es de extrañar que sea preguntado por esta cuestión en una de sus declaraciones más sinceras y cercanas, realizadas a un documental que durante años ha sido vetado en España, pero que por fin ha visto la luz. Yo, Juan Carlos, rey de España, es el título del documental más controvertido sobre la figura del emérito en el que él mismo quiso participar ofreciendo su visión de los hechos. Una entrevista realizada por la periodista francesa Laurence d'Abrey y que causó furor en Francia hace cinco años, cuando se emitió por primera vez. Ahora, ya se puede ver en España y podemos conocer en primera persona cómo vivió el rey Juan Carlos la muerte de su hermano, el pequeño Alfonsito, como así le llamaba cariñosamente. «Éramos muy cómplices. Lo quería mucho. Era muy simpático y despierto. Jugaba muy bien al golf. Lo sigo echando de menos», recordaba el rey Juan Carlos al hermano que le acompañó durante su infancia, pero que murió trágicamente a consecuencia de un disparo que él mismo le propinó fruto de un descuido. Alfonso de Borbón, el hermano pequeño del rey Juan Carlos, falleció un jueves santo de 1956. Los pequeños estaban jugando en casa, encontraron un arma en el despacho de su padre, el conde de Barcelona, don Juan. Le pidieron permiso a su madre para jugar con el arma, ella accedió y se arrepentiría toda su vida. La culpa pudo con él. La familia vivió la muerte del pequeño Alfonsito como una de las peores tragedias que ha golpeado a los Borbón. El rey Juan Carlos tardó muchos años en superarlo e, incluso, cayó en una depresión hasta que logró superar el hecho de haber matado a su hermano, aunque fuese jugando y sin desearlo. La vida del rey Juan Carlos no fue especialmente fácil en sus primeros años de su vida. Nació en Roma, en el exilio, dado que su abuelo, Alfonso XIII, tuvo que abandonar España tras la proclamación de la Segunda República en 1931. Nací en Roma y viví en Suiza antes de instalarme en Portugal. No reinaba un sentimiento de nostalgia en casa. Siempre teníamos muchos amigos y primos con los que jugar. Los hermanos nos queríamos mucho y estábamos muy unidos a nuestros padres, recuerda el rey Juan Carlos en este documental. Fue en 1993 cuando el rey Juan Carlos tuvo que enfrentarse a una pérdida tan grande como la de su hermano. Se trataba de la muerte de su padre, Don Juan, con el que estaba especialmente unido. Fue un momento realmente duro, era mi aliado más fiel. Le contaba todo. Lo enterré como rey, se lo merecía. Dedicó toda su vida a España, sacrificó su persona por el bien de un país. Esa es la grandeza de ese hombre y tuve la suerte de que fuese mi padre. Francisco Franco vio en el rey Juan Carlos la figura necesaria para el cambio una vez que él faltase. Su relación era estrecha, aunque siempre ha negado que el dictador fuese para él como un mentor o un maestro. Estaba muy emocionado cuando llegué a la estación. Y totalmente aterrorizado. Tenía 10 años cuando conocí a Franco y estaba bastante impresionado. Gracias. 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 Gracias.